Bienvenida a la oficina nueva de FOOT, a FOOT LARTE VENTA DE CARA ELIOT Es un proyecto que vale la pena analizarlo, muchas opciones tanto para vivir como para renta e inversión La casa es una casa donde desarrollan dos plantas Hola CARA y Titi, ¿cómo están? Bueno, estamos acá, en una casa divina, en el Parque Miramar Las quise traer a este apartamento porque de verdad creo que es una oportunidad muy buena en el mercado ¿Cómo están? Te van a traje al guido En este proyecto, lo bueno es que tenemos varias opciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!